Banderas de diferentes tamaños adornan edificios y plazas cercanas al histórico Palacio de López como parte de los preparativos para celebrar la investidura de Santiago Peña como presidente y el aniversario 486 de Asunción. Se prevé que al menos seis mandatarios y 100 delegaciones extranjeras asistan a la ceremonia de juramentación. El argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el chileno Gabriel Boric y el uruguayo Luis Lacalle Pou ya confirmaron su asistencia. Tras ser elegido el pasado 30 de abril con más de 1.200.000 votos, Peña gobernará Paraguay hasta el 2028. Danza, teatro, ferias de emprendedores y conciertos son algunas de las actividades que ya se están llevando a cabo y que se extenderán por varios días en la capital. Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar de Espinosa.